Vamos a ir a un incendio, van a decir, pero en medio de la lluvia hay un incendio, no, antes de la lluvia. Esto fue cerca de la una aproximadamente, el incendio de un basural, pero de grandes proporciones allí en Villa Anita, en Villa Elisa, pasando, antes de alcanzar Petropar, antes de alcanzar Petropar y pasando la comisaría 17 central. Se incendió y según los vecinos incluso le culpan a los consumidores de estupefacientes, lo más conocido como Chespi. Ellos indican que ellos son los que provocaron este incendio porque había viviendas aledañas y la preocupación era lógicamente de los vecinos, que el fuego se veía venir, incluso mucha humareda, mucho humo, porque había cubiertas y esa cubierta cuando se quema, lógicamente el humo es tóxico y es súper negro por el tema de las cubiertas y la señora que estaba preocupadísima. Vamos a escuchar a la señora Máxima Osuna, como así también a don Hipólito González. Los chespiritos que están ahí quemaron un colchón y fuman y tiran la hiela. ¿El problema de todos los días con ellos? Todos los días se pelea uno acá con ellos, pero no nos hace caso. ¿Ustedes ya denunciaron esa situación? Sí, ya unos cuantos se fueron presos, pero después los otros ya se quedaron al revés. ¿Qué tal el incendio? ¿Fue grande? Sí, muy grande, fue muy asustado. ¿Qué preocupación para ustedes? Sí, sí, la verdad que sí. ¿Se asustaron? Claro, claro que sí. Porque el fuego era desesperante, nosotros teníamos miedo que nos alcance todo hacia allá porque corrió, corrió hacia allá también. ¿Ustedes intentaron apagar? Y nosotros pusimos también manguera, todo lo que pudimos para mojar todo ahí, fue imposible, desesperante era. ¿Cuántos son aproximadamente los que están acá? Y hay como cinco o seis por ahí están instalados acá. ¿Y ahora primera vez que queman así? Primera vez, ¿qué pasa esto? Primera vez. ¿Siempre hay peleas entre ellos? No, no se pelean, no se pelean, son unidos, ¿entendés? Y además nos molestan, a nosotros no nos molestan, por eso se les permite también que se queden, ¿entendés? Pero es la preocupación de ustedes, ¿no? Es la preocupación nuestra, porque siempre pensamos que tarde o temprano a veces hay pequeñas peleas entre ellos, ¿entendés? Y duermen ahí debajo del puente.